Hacemos esta segunda breve y última interrupción para recordarles sobre la tienda Cero by Eco Paola Tineo. Esto es en Galería 360. Pero además de eso, usted puede hacer sus pedidos por delivery. Cero punto RD. Cero con Z. Cero. En Instagram, arroba cero punto RD. Ahí está el WhatsApp. Usted puede hacer su pedido. Cero es que usted puede adquirir productos de limpieza, higiene personal, higiene del hogar, algunos comestibles, aceites, dulces, etc. y artículos variados. Pero todo tiene la cualidad de que produce cero desperdicio, cero desecho, cero basura. Por eso la tienda Cero, que es parte de un movimiento mundial llamado Zero Waste o cero desperdicio. Y por eso el nombre de la tienda. Nosotros somos extremadamente amigables con el medio ambiente. Sí hay muchos productos orgánicos por ahí, pero le faltaba el siguiente paso, que son productos orgánicos en un envase que se convierte en basura. Nosotros conseguimos esos productos muy nobles con el medio ambiente, pero además de eso, en un envase más noble todavía. Esa es toda la idea y por eso le pedimos que sea parte de este movimiento. Cero punto RD. A según Rafa Bobadilla, Rafael Bobadilla, yo soy súper fan de este caballero. Antes de arrancar, siempre le recordamos que entran a mi página web carloscomic.com, donde ahí pueden ver la fecha de los shows, donde pueden tener. Espérate que estoy grabando el intro tuyo, azaroso. Sí, te puede ir. A la porra lo mirando. ¿A la qué? A la porra, vete. Sí, muy bien. Qué buen intro. La fecha de mis shows. Pueden ver mi masterclass. Si quieres hacer comedia, te enseño a hacer comedia. Y mi especial de comedia, Criando Carajito, que está gratis en YouTube. Ahí está el link y le das y lo ves. Lo ponía ahí en tu oficina, en tu casa, en el carro y te vas a reír muchísimo. Entonces, además de eso, ahora sí, ya damos paso a Rafa Bobadilla. Ustedes lo pueden ver en El Mañanero. Ustedes lo pueden ver en Too Much, por la noche, en el Canal 13. Imita a Danilo maravillosamente. Imita a Harry Ramírez, que eso es de agarrarse la barriga de la risa. Imita a Binader. Imita a Ana Simó. Además de eso, tiene muchos personajes como Guayubín, que es famosísimo. Este hombre es un gran humorista y un tipo muy gracioso. He hablado varias veces de él aquí en el programa y decidí traerlo. Tuvimos una conversación muy divertida. Él tiene un show el 15 de agosto. Yo espero que este programa salga antes de ese show. Así que vaya a verlo en el Comedy Club, porque de verdad que vaya la pena. Yo voy a estar ahí. Yo quiero verlo. Disfruten esta conversación. Asígún Rafa Bobadilla con Carlos Sánchez. Agua, agua. Dame agua a mí también, sí. Voy a tener que hacer un... Es que yo me lo hago así el agua. Empezamos bien. El episodio que empieza ahí, para agarrar ese chiste, me gustó. Así que vamos a arrancar de una, haciéndote preguntas, porque ahorita vienen Sabrina y Jun a grabar. Ah, ok. Ellos son puntuales, mañosos y exigentes. Y si tú le coges el estudio, te azaran. Sí. Ah, no. Vamos a darle, vamos a darle. Empiezan aquí a... A distraerte, empiezan a azararte. Son muy lindos ellos, pero azaran. Pero joden mucho. Sí, sí, sí. Son lindos, pero joden. De su familia los quiere. Ese es Germán. ¿Qué es? Germán Gualé. Ah, verdad que tú eres rico. Tú no sabes lo que es. Germán Gualé. Ustedes saben quién es Germán Gualé, que yo invito, ¿verdad? Pónganlo ahí, sí. Germán Gualé. Qué difícil. Me la pusiste ese. Digo, si te siguen todas las gentes ricas, ellos no van a saber quién es Germán. Vamos a ver. Hola, que es mucho. Sí, vamos a ver. Sí, sí, ¿no? No, es que yo estoy medio quitado. Ahora no tanto, pero cada vez quiero estar más quitado de redes sociales. Es bueno. O sea, trabaja mucho en redes sociales, pero yo sin el celular. Porque de verdad que la distracción. Mira, va ahí. Sí, yo sé quién es Germán. Cree que varios hizo diferencias. ¿Para qué? Pero espérate, vamos a empezar el episodio y después vemos las preguntas. Tengo esa idea. Y después vamos a revisar la pregunta tuya, Edwin. Y primero ya, con calma. ¿Cómo estás, Boba? Hey, estoy bien, feliz. Sí, gracias, viejo. Veía que tú traías a todo el mundo, menos a mí. Ya estoy aquí, sí, ¿no? Con chisme, comenzar. Tú sabes que fue porque ya se me acabaron. Oh, qué bueno, qué bueno. Ya no tenía más nadie quien invitar. Y yo revisando el teléfono, Fajá. ¿Y quién no se da? Boba. La única opción. Dije, déjame llamarlo a ver. Sí. No, lo... Dice que los vuelos se dejan de último. No, no, de verdad. Cuando tú me dijiste eso, yo lo pensé dos veces. Mira que tengo un show hoy en San Francisco, privado. ¿Cuándo? De aquí, pues ya. ¿En serio? Hoy, sí. Mañana estamos en... En Dial, de aquel lado. Ok. Se está picando, gracias a Dios. Hay que pegar una guagua que se cogió. ¿En qué... Cuando tú haces esos shows en vivo, ¿cómo tú lo haces? ¿En qué consiste? Hablar y pararte. Pero tú llevas los personajes. Eh, a veces sí, cuando me lo piden, a veces no. Me gusta más hacerlo normal que sin disfrazar. O sea, como boba. Como boba. Le saco más normal. ¿Ah, sí? Sí, porque tengo más libertad de... Tú sabes que el show mío, un 70, un 80% de improvisado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tú también metes? ¿Chiste? ¿Tienes rutina? No, no. ¿Homólogo? Sí, monólogo, monólogo. O sea, cosas de... Yo te he visto contando chistes. Tú eres muy buen cuentachiste. ¿Y si tú supieras que no me considero así? ¿En serio? No. Loco, pero cuando yo estaba en el programa de televisión, estos días que estábamos con Jochi Jochi, tú hiciste el chiste del oso perezoso. Del perezoso, sí. Brother, tú lo hiciste súper bien. Yo me reí súper duro. Ah, pues mira, yo no me considero chistoso. Yo en show no hago chistes. ¿En serio? No. No, pero tú pudieras considerarlo. Por lo menos ese que yo vi del perezoso. Digo, si tú lo dices que era el papá de los papás de los papás de los chistes. No, no, no. No, de verdad. No, pero de verdad yo también. Tú sabes, yo no sé si te han dado los chistes o te han llegado. Ya me llegaron. De que yo hablo muy bien de ti aquí. Sí. No, yo lo veo. Tú estás ante un fan. Yo soy fan tuyo. Él me lo ha dicho así en privado. Cuando yo fui a tu show de 360, tú me lo dijiste. Con Jemón y Miguel me lo dijiste también, que fue la primera vez que salí. Que yo salí de la comedia de que tú eres el coach. Eso sí. En Jemón y Miguel, sí. Me acuerdo. Esa fue mi primera vez en Jemón y Miguel, ¿tú sabías? Ah, ¿en serio? Sí, sí. Y de ahí fue que ellos me dejaron. Ah, no. Le dieron pena y me dejaron. Dice, ay, hombre, vamos a traerlo. Ya le dije, bien, entre camisa. Viajé, pues todo. Gracias. Primer. Sí, intercambio. Pero una cosa, tú tuviste, tú eres de Bávaro, de Punta Cana. No, no. Yo vivo allá. La esposa mide allá y yo... ¿Tú vives allá? Sí. Entonces, ¿qué tú vienes? ¿Tos los lunes para acá? Todos los lunes. ¿Y vas para allá todos los viernes? Viernes y a veces sábado. Por ejemplo, mañana me voy el sábado porque tengo show aquí. Y Jochi Jochi, lo mismo, pero en Santiago. En Santiago. O sea, que Telemicro se dedica a buscar humoritas que no vivan en la capital. Que no vivan en la capital, sí. Para hacerle coges un martito. Sí, la lucha. Gracias a Dios que me monté una vaina eléctrica. Ah, sí. Sí. Oh, qué bien. Gracias a Dios. Yo me lo merezco. Ha sido muy sufrido. Sí, sí, ¿no? Y tú tuviste un teatro allá. Sí, sí. El teatro comedy. Pero ya no. ¿Qué fue? ¿La pandemia? No, la pandemia no. Fue después de pandemia. ¿Fue después de pandemia? Yo creo que sí. ¿O fue iniciando pandemia? No, fue saliendo pandemia. Sí, sí, saliendo. Pues nos cuajamos, el socio mío y yo. Y gracias a Dios nos cerramos. Sí. ¿Cómo que gracias? Gracias a Dios. Gracias a Dios por todo. Sí, gracias a Dios. Ah, tú eres así de esa filosofía. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, yo soy muy caliente, Carlos. ¿En qué sentido? En todo. Ah, creyente. Creyente. Ah, yo entendí caliente. No, no, no. Creyente. Yo soy muy caliente. Yo estaba pensando que tú eres rebucero, peleón. No, 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 no. Nada más. No, no, yo soy pendejo. Ah, sí, yo también. Sí, yo claro, sí. Ah, tú vas a pelear. Ah, no, no. Yo soy cinta negra barajando pleito. Yo sí. Yo sí en la escuela. Carlos, si eres mamita. Yes. Orgulloso. No, yo sí, claro. ¿Tú nunca has visto mamita con un ojo abollado? Bum. No, no. Está en su casa feliz viendo a Netflix. Viendo a Netflix o barriendo, vaina. Yo soy así. Sí, no, sí, vamos a recoger basura, vamos a va y nada. Pero nunca pelear, no, es verdad. Pero, ¿cómo tú inicias en el humor? Tú hiciste un, tú entraste, fue por el teatro, tú hiciste teatro. No, no, nunca. ¿Nunca he hecho teatro? Nunca he hecho teatro. Bueno, sí he hecho teatro, pero empíricamente no. O sea, tú no tuviste formación teatral. Nunca en la vida. Entonces, ¿cómo tú entras a este mundo? Bueno, por freco y porque dije, déjame ver si me dan oportunidad. No me dieron la oportunidad de que así, que así ven entra. No, yo cogí mi lucha. ¿A dónde tú empezaste a pedir? Mira, yo pedí oportunidad en Telemicro. Fui a Telemicro, fui a Alonso, donde Maza, fui a... ¿Dónde me dejaron? Fue donde Chedi García, que fue camarógrafo ahí. No. Sí, de calle, no de calle, no de estudios, no de calle. Una camarita fue para grabando exteriores, sí. Ok. Y lo que quería estar ahí era... Wow. Dejé mi trabajo en Carrefour, yo sé que tú estás ahí. Ah, ¿tú trabajas en Carrefour? En 2000, el tercer año de Carrefour. Ah, diablo, hace 20 años, hace 20 y pico de años. Sí, 20 años. Wow. Sí, tercer año de Carrefour. Y entonces tú arrancas con Chedi en Telemicro. No, en el 33, Chedi divertida. Ah, el diablo, loco. Eso sí, Chedi divertida. Pero tú me estás hablando de historia patria. Chedi estaba, una cosita así. Yo la cargaba a Chedi. Wow. Sí, sí. Y otra vez, ¿cómo tú consigues esa oportunidad de soltar la cámara y estar frente a la cámara? No, yo me voy al show de mediodía. Digo yo, espérate, déjame ver, que iban a hacer como una reestructuración y cosas. Digo yo, déjame coger para el show de mediodía, a ver si me dan un chance. Yo llevo, Víctor, mira, yo soy comediante, que esto y que lo otro. Víctor Reyes. Uh-huh. Me dice, ah, pues mira, pero no te prometo nada, si tú quieres poder venir. Ah, eso fue una felicidad para mí, muchachos. Agua, vamos para allá. Y yo agarraba chuleta. Yo chuleta es lo que se pone atrás de la cartulina. Ajá. Hacía mandado, compraba café, de todo. Sí, porque yo era lo que quería hasta ahí. Wow. Sí, 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 persevera, persevera. Ok, pero entonces, ¿cómo tú desarrollas, o cómo tú te das cuenta que tú tienes un sentido del humor, que tú eres gracioso? Desde chiquito. Yo nací loco. Yo nací loco. Tú eres el payaso del grupo, del colegio, del foro. Yo siempre lo menciono eso, y a mí me da mucho orgullo yo estudiar o codearme con los muchachos que me tocaron en mi, no colegio, yo no estudié en colegio, ustedes son los ricos que estudiaron en el colegio, yo fui de escuela. Luis Alberto Huelve, allí en la Ceba de Hostos. En la, o sea, liceo. Liceo. Ok. ¿Tanda nocturna? No, de tarde, de tarde, sí. Entonces, ahí, en Luis Alberto Huelve, el liceo, yo tenía, tengo todavía cuatro amigos. Chocholo, Nael, ay Dios mío, Papoyo, ¿se oye el nombre? Eso no da cuarto por ningún lado. Por ninguna parte. Por ninguna, eso no da mira dinero por ninguna parte. El más, el más cuerdito era él, que era comúnmente el gentico. Oye, 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 tenía una rutina que yo a veces lo menciono, de que los voceadores no tienen apellido de rico. No, no. No, de jodido. De jodido. Tú nunca has ido a decir que... Talos Pérez. La Mandarria Jasurio. No, jamás, no. Mano de Piedra Bonetti. Bonetti, no, nunca. Eso es un nombre de doleta, García, Pérez, Juan. Peña. Peña, sí. Sí, nunca, nunca de dinero. No. Entonces igual los amigos tuyos. Los amigos míos. Chocholo, Papoyo, Nael. Sí. Eso da barrio jodido por todos los lados. O sea, parque e iglesia, parque e iglesia. Haciendo de nada para abajo en el parque. El parque, el parque, abría los brazos y dije, ¿a qué hora se van? Déjenme tranquilo. Déjenme tranquilo. Haciendo de nada para abajo. De nada para abajo, haciendo así ahí. Y los muchachos, el chocholo, que siempre lo menciono, es loco, 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 loco. Y una vez en el aula, en la escuela, me dicen los muchachos, que tú tienes talento para trabajar en televisión. Digo yo, mira, tú estás loco. Sí, sí, sí. Y el profesor José Lito, de matemática, que le gustaba humillar, que da por encima de, tú sabes. Ajá. Decía, ese no va a llegar, ese no va a salir ni del parque, lo que hablaba así. Ajá. Ese no va a salir ni del parque de la iglesia. Ajá. Porque yo era, o sea que yo, espérate, yo soy ex-seminarista de la iglesia católica, espérate. Ah, también. Sí, claro. Cursillista, seminarista, catequista. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es cursillista? Cursillista es una, es una, ¿cómo te digo? Un curso que te ponen a hacer la iglesia católica, donde participan personas muy, muy concentradas en la iglesia. Ajá. Es un curso muy cerrado, el cursillista. Ok. Sí, es un curso. ¿Y hiciste catecismo? No, di catequesis. Ok. Del segundo nivel. Ajá. Exactamente. O sea que tú estabas muy entregado. No, no, todavía, todavía. Sí, todavía. Todavía sí. Pero en ese momento tú estabas más activo en la iglesia. Más activo en la iglesia. No, porque tú sabes que yo viví en la iglesia prácticamente. Sí, del coro cantaba desafinado. Que Cesario, donde quiera que esté, gracias por ser tan sincero. ¿Sabes que en coro todo el mundo canta bien? No, yo no. Yo no, Carlos. A ese nivel. A ese nivel. Cesario era el maestro pianista. Y una coro, una baila. El que lo conoce a Cesario de Castillo sabe quién es, ¿verdad? Y Cesario, digo yo, Cesario, déjeme un día cantar como Carlos, solista. Dice él, vamos a ensayar, Rafael. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Digo yo, está bien un día en la iglesia. Y digo yo, somos hermanos de la paz. Yo quiero cantar esa canción. Ajá. Yo. Dice él. Vamos a ver, vamos a ver. Tinc. Clinc, 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 clinc. La vaina era. Para que yo entre. Ajá. Y él. Y él. Y yo. Y yo. Y dice. Cuando ya hagas así es que tú entras. Somos la parte. Y entonces él la cantaba conmigo. Somos la parte más pequeña de la patria. Somos la voz. Que somos la voz que se cuela en el silencio. Y él la cantaba. Y yo. Era el que estaba cantando. Y yo decía. Tú no das para cantar antes. Tú no das. No. Tú no das, Rafael. Y yo gracias a César. O sea. Tú ni siquiera entraste. En ningún momento entraste. Te quedaste. No me quedé. Te quedaste mirándolo. Te quedaste así. Y él cantando y mirándote. Sí. Y cuando que tú me entraba. Hombre. El diablo. Sí. Sí. Y no. No había forma. Y no. Yo. Pero haciendo coro en el coro. Sí. O sea. Que tú ni siquiera probaste tu voz. No. Él nada más vio. Este tigre no tiene tiempo. No tiene. No tiene. No. No. Yo estaba como el motor 70. Que me dijo. Fuera tiempo. Sí. 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 No. 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 Está necesario. Fuera. No. 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 En la iglesia descubro que verdaderamente tengo el don de la comedia. ¿Cómo? Unos seminaristas fueron allá y dijeron, tú vas a una comedia. Digo yo, no voy a hacer comedia. Que sí. No. Que sí. No hay discusión. Sí. No. Eso era para el jueves. El jueves de Pachanga. Y, Carlos, el miércoles en la madrugada me llega la comedia en la mente. Hice la comedia el jueves. Y eso fue, de ahí para allá fue, eso fue lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿De verdad? Fui hasta presidente de la patrulla juvenil. Ok. Sí. Y todo fue por la comedia. Por la comedia. Ok. Pero todo el tiempo la comedia sigue siendo como un hobby. No. Ya. A partir de ahí se te prendió el bombillo. Perdón. No vivir de la comedia. Ajá. Pero dije, ya yo voy a coger la comedia como que sí. ¿En serio? En serio. ¿Por qué? Porque me gusta. O sea, la vivo. Incluso tanto así que creo que yo negociaba con mi mamá para que ella me dejara ver el suelo de Chito y Anthony. Porque aunque tú no lo creas, yo fui pobre. Muy pobre. Exageradamente pobre. ¿Y por qué? Aunque yo no lo crea. No, porque quizás tú me habías bañado ahora y con los caballos para atrás. Ah, sí, bañado y bien perfumado. Tú dices, oh. No, sí, sí, sí. Sí, yo fui pobre, muy pobre. ¿Qué tan pobre? Pobre, pobre. Pobre que no teníamos televisión. No teníamos comida. Sí. A ese nivel. ¿Pasaste hambre? Mi mamá fue tan inteligente que ella nunca me permitió que yo viera la pobreza. ¿Qué hacía ella para taparla? Hablarme. Una cosa increíble. Quizás tú dices, pero bueno, ¿y el hambre? Sí. Ella me hablaba. Mira, tú sabes que me metí a conversación y cosas a la hora de ya saber que yo tenía hambre, uno llega de la escuela y no hay que comida, oye, ven acá, y me mareaba, es una cotorra, sí, una cotorra, y en vez de pensar en hambre, me decía, tú sabes qué, tú tienes que estudiar mucho, porque que no estudias, le pasa esto, y me hacía anécdotas y cosas, y a mí se me iban dos y tres horas así que yo no sabía que era hambre. Dándome consejo, bueno, tanto así que mi mamá murió cuando yo tenía 12 años, y yo tengo 42, cumplirse siente, y yo hoy en día soy quien soy gracias a el consejo, el poco consejo que ella me dio en ese intervalo de tiempo. Tú sabes que Raymond tuvo aquí hace unas semanas y hablamos del mismo caso, que él escribió en su libro autobiográfico de que ellos eran tan pobres que a veces su papá en la noche se ponía a hacerle cuento, y hacerle historia, y a reírse entre toditos, era para barajarle la cena. Sí, 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 a mí era la comida. ¿Eh? A ti era la comida, sí. El muerto. Yo llevaba de la escuela. Ajá. Y ahí, sí, sí. Pero entonces cuando muere tu mamá, ¿con quién tú te quedas? Con un tío. Ok. Hermano de ella. ¿Y tu papá? Eh, no, él no estaba, no estaba presente, está vivo todavía, pero no estaba presente. Pero tiene contacto con él. Sí, claro, después, en Hostos fue que yo fui a vivir después con él, ya a los tres o cuatro años. ¿En dónde? Hostos, la ceba de Hostos. Eso es un campo de San Francisco lejos y atrasado. Sí, sí. O sea, que se nos vi... Ah, no, no, se nos vi una joya delante de Hostos. Una metrópolis. Sí. No, espérate. Están ahí, van ahí. ¿Van ahí? Sí, el Miñique, el Nuevo Mayor. Entre mayor y el Indicita, están ahí, que no se sabe cuándo los dos están tirándola antes, sí, más atrasado. Entonces, te quedas con un tío. ¿Y de qué muere tu mamá tan joven? O sea, tú tan joven. Sí. ¿Qué edad tenía ella? Ella tenía, qué sé, ya no llegaba a los 50. No. Uf. No. Guau, qué tragedia. ¿Y cómo tú pierdes a tu mamá tan joven? No, ella se enferma, se enfermó, se descuidó, se descuidó, brutalidad quizás, no de ella, quizás del entorno, y falleció. Qué pena, man. Sí, sí. ¿De qué se enfermó, tú sabes? No. O sea, nadie cayó, cayó, sí, cayó como en cama y se murió. O sea, no de que se murió, de que flaca, o sea, no. O sea, fue rápido todo. Sí, muy rápido. Guau, loco. Y eso, ¿qué impacto te produjo tú con 12 años? Eh, todo en la vida. Se te sacudió la vida. No, todo, todo, porque yo era hijo único, soy hijo único. Guau. Y aparte de hijo único, yo era muy apoyado por ella. Claro. Hijo único. O sea, ella era mamá, papá, no abuelo, yo tenía mi abuela ahí. Pero eso fue, eso me cambió la vida totalmente. ¿Y te fue bien viviendo con tu tío? No. No, no, pero jamás. No. Ese no fue muy rápido. Muy rápido, sí, no, nunca en la vida. ¿De verdad? No, pero... Yo era la cenicienta de la familia, sí. Sí, no, de verdad. Y no llegó nadie... Es la primera vez que yo digo esto, pero bueno. No llegó nadie a ponerte un zapato. No, sí. Me llegué a poner un zapato, pero el zapato era para ver si me servía. Y soy tan azaroso que no me servió el odio zapato, Carlos. Me quedó chiquito. Por eso te mantuviste azarado. Azarado. Si te hubieras servido. Ya cambia mi vida. Y yo me dije que esperando a las 12 de la noche, vaya. No me servió, no me servió. El día antes. Sí, para hacer mucho trabajo, mucho trabajo, mucho, pero mucho. El que me conoce sabe que sigue así. Y esta entrevista la van a mucha gente. Pero para hacer mucho trabajo. Y hoy en día quizás ese maltratar... Perdón, y ese tío está con nosotros todavía. Sí, claro. Y tu relación con él. Bien mal. ¿En serio? No, o sea, no bien mal. Nunca se restableció. Sí, pero que hablamos simplemente. A distancia. A distancia, o sea, no. Porque son cosas que... Yo digo, coño, pero como todo muchacho que tú sabes que tu hermana, tú lo permites que lo maltraten. Coño, no. No va. No va. Pero entonces, ¿quién te maltrató? ¿Su esposa? Todos. Oh, wow. La casa entera. Sí. Hasta los trates, hasta los calderos. Sí, todo, 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 de verdad. Coño, men, qué pena. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué edad fue eso? Hasta los 16. Que yo digo, no, yo me voy a buscar a mi papá. Él nunca me buscó, yo fui a buscarlo a él. Me he perdido veces buscándolo. O sea, ¿dónde estaba tu tío? En Pimentel. En Pimentel. ¿Y tu papá? En la ceba de Osto. Estábamos hablando a unos 20 minutos, 15. Y tú saliste a buscarlo y no lo encontraste. Él vive en la ceba de Osto. Ajá. Y hay una ceba que es de los pájaros. Y me fui para la ceba de los pájaros. Y chichi, y chichi. No, chichi. ¿Cómo de los pájaros? Hay dos cebas en allá. O sea, después de Pimentel. Ajá. Es el nombre. No, el nombre del pueblo. Del pueblo, exacto. Hay ceba de Osto. Ceba que es una mata. Sí. Ceba de Osto y ceba de los pájaros. Ok. Yo le dije al chofer, yo voy para la ceba. Y te dejó en la de los pájaros. No, yo me dejó ahí. Tú eres el que sabe. ¿Dónde tú vas para allá? Él me dejó más para el antico de Villarriba. Ajá. Yo me quería ir. Pues yo voy para la ceba, sí, a buscar. Y cuando yo cojo para allá, chichi. Chichi. Chichi, chichi. Ajá, pues chichi, claro. ¿Cómo estás ahí? Él me llevó. Estoy seguro que en ese pueblo deben de haber como ocho chichi, más o menos. Seis. Seis. Y digo yo, chichi, salió una señora con una teta de este tamaño y una baja y mamá. No, es un hombre. Ah, ok. ¿Pues se recuerda que chichi es unicé? Es unicé, sí. Sí, sí. Chichi puede ser embrio y varón. Sí, es varón. Ay, qué bueno. No, chichi, chichi. No, que hay un badencito frente a la casa. Y gay también puede ser chichi perfectamente. Sí, pero en ese entonces no habían de tapado. No habían de tapado. No, si hay hoy, me llevan, sí, soy yo. No, no eres tú. Ay, mi hijo. Pero yo no es bad. Yo soy gay, yo no puedo. no, entonces en ese baño, en ese en ese tiempo yo fui, no, que él vivió frente a un badén de doña Berta doña Berta, mi abuela, no, doña Berta entonces yo le dije todos los nombres que yo me acordaba cuando era chiquito no, no era ahí y cuando el motorista yo lo tengo, el motorista dijo bueno compadre, yo guise aquí yo guise porque dime tú hermano mío, cuando yo le saco al motorista 25 pesos y el flete fue un flete que yo le hice, el tipo me dio un tour por el pueblo entero él me dijo, ven mijo ven, súbete a la guagua y vete dice que la ceba de hostos que tú vas y él le dijo, él va para la ceba sí, yo 16 años, un manganzón ya y entonces cuando llegaste a la de hostos ah ya, ahí sí fue lo encontraste rápido sí, de una vez, había un poco de chichis no, habían dos chichis, una hembra y un varón chichis, no ya, chichis ventura ya, desde que yo le pregunté a los motores chichis ventura, sí, me llevaron allá mismo se sorprendió, dije oh, sí, yo soy aquí ya, 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 de ahí yo soy de hostos y el bobadilla es de tu mamá mi mamá ah, ok, sí pero tú eres ventura bobadilla en, en, en papeles, digamos y, ¿cómo tú sabes que yo soy ventura? porque tú dijiste chichis ventura ah, sí, no, es disla disla y disla y disla y disla y disla era mi abuelo ah, sí, chichis ventura tu abuelo de papá de papá exacto, pero tu papá también era ventura no, disla, disla porque era ventura disla ajá y llevaba dos dislas y mi abuela también era disla de, de, de los dislas de hermana Mirabal el socito payá ah, ah, ah si ellas se quedaron juntas las dos ese es mi orgullo ay, oye, qué orgullo qué herencia de que se quedaron juntas la hermana Mirabal y ellas bueno eh sí sí, no, no, sí, sí pero literal no, pero está muy chulo eso por lo menos que tú tienes una abuela que vivió con ellas sí bueno, ellas eran la hermana Mirabal eran cinco y ya eran cinco y ya se peinaban eso en, en Ojo de Agua eh, Salcedo ajá que yo voy yo fui residente y queda de verdad cerca todo o sea, la hermana la casa de ellos quedan cerca de la tía mía ok allá en Conuco wow, man cuánta historia sí, y eso es la primera vez que yo lo digo tú sabes que pero, pero no me, no me, no me avergüenzo decirlo no, porque pero sí una historia impactante sí no tuviste una niñez suave tú no te dieron hasta con el cubo el agua ya lo sabes sí sí y ahora cómo tú sientes tu vida tú te sientes ya mucho más estable, ¿no? pero no pero obviamente solamente con el hecho de de yo estar que ya me siento realizado ay, qué lindo sí, sí, claro, claro de verdad que sí bésame, bésame no ahorita cuando digan corten ahí nos diríamos jajajaja güey, güey, ¿qué pasó? Guillermo, te emocionaste sí, te emocionaste y qué elito corten él quería ver eso sí, sí, sí lo quería ver jajajaja eh, ¿tú tienes familia ahora, tú tienes hijos? eh, no tengo una esposa ok ocho años casi ocho años de relación yo soy muy estable fiel la fidelidad pero pero no han tenido la bendición de tener hijos todavía tengo yo que preparar no prepararme sino tengo la cosita esa que hay que eh varicocele se llama eso que él que sí que hay que operarlo levemente para que como que ya el rolo como tú sabes ya, ya sí, yo fui bendecido yo también ¿es verdad? sí, sí a mí no me gustó mucho como que me sentí como, como digo yo jajajaja entro de nuevo para ver ¿usted está seguro que no tengo nada? dice no, no entro de nuevo entro lo de él a confianza pa y le decía pa sí entro de nuevo pa a mí me hicieron eh porque a ti te pusieron el dedo sí no, a mí me hicieron eh una sonografía prostática que no es con el dedo es un aparato un vibrador parece un vibrador sí es más grande y más gordo que un dedo o sea que yo fui muy aventajado ¿y dónde hacen eso? no, pero para ver porque si yo si a mí me gustó el dedo yo imagino que tenías una emoción la vaina y vibra vibra, vibra no, no no sentí que vibra ok yo estaba muy nervioso también para ¿y cómo te pusieron? boca arriba o no, me acostaron de lado ¿de fresa? de el tipo yo tenía la rodilla aquí arriba y te hizo así fue ahí sí sí el médico mío fue boca arriba como si yo estuviera pariendo sí digo hey ¿qué pasó? sí allá boca arriba boca arriba sí o sea que tú primero levantaste los fefes sí le puso una estaca logramos así y lo dijo yo por lo de un besito por lo que yo lo que ya yo no sabía sí yo pensaba que te ponían de no lo que pasa lo que pasa es que me estaba haciendo así con la pierna para arriba pero eso tiene que ser incomodísimo justamente una una ¿cómo se llama eso? una sonografía a a los testículos sí me aprovechó la gente está riendo Dios bendiga la obra Dios te bendiga pero pero oye me sorprende porque esa tiene que ser la posición más incómoda para el médico entrar yo no sé si está abogando el punto G no sé no entendí yo lo lógico es del lado como me hicieron a mí o que te digan agáchate y entonces ahí estamos cerca agáchate no en cuatro claro o sea tú te ponías ahí en una mesa y si tú ves las dos manos una aquí después la otra yo mira di que un truco tarán mira las manos sí cómo vamos sí está fuerte está fuerte magia sí di que tú estás bien cómo te sientes sí tú me siento bien ok ok entonces nos quedamos en Chedi tú vas Chedi Chedi y de ahí show del mediodía show del mediodía y de ahí de show del mediodía paso donde masa hay que doy el paso fuerte con Guayubín exacto entonces te iba a preguntar en masa fue que tú sacaste a Guayubín Guayubín sí 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 Guayubín voltea Guayubín voltea ahí fue que yo te conocí en aquí se habla español que te llevaron de invitado una vez tú te acuerdas de eso pero eso hace mucho sí sí como 2011 2012 color visión color visión que estaba Daniel Sarco con Daniel Sarco sí yo estaba ahí en ese programa yo duré un año ok y te llevaron un día de invitado y yo me acuerdo de Guayubín voltea exactamente loco buenísimo sí sí un personaje que todavía está vigente porque yo lo que hice fue yo los personajes tengo un truquito para que me duren que cuando yo siento que está muy 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 acelerado lo bajo por ejemplo el cabo popi yo lo vi que iba muy acelerado digo yo espérate déjame bajarte eso que hace que lo mantiene en el tiempo en el tiempo claro porque si lo dejo subir mucho lo que va a ser que llega se quema y la gente se va a cansar yo lo que hago con Guayubín igualmente déjame sentarlo ahora yo saco Guayubín y Guayubín está como el primer guandúl nuevecito claro bien igual que cabo popi y todos los personajes que tengo así por ejemplo ahora mi mito por ejemplo Danilo igualmente yo lo hago porádicamente papá que propósito de eso darle las gracias a la gente de la escuelota por la invitación que me hicieron en el teatro nacional ah tú viste allá en el show gracias a Dios y que tal como te fue genial genial dice a Herman primero y después a quien a Herman cual es Herman ah verdad ya si si ese no lo conozco que difícil me la pusiste ese si ese si hice primero a eso dos personajes tuve ahí y cuando o sea cuando tú agregas los primeros que tú sacaste fueron personajes no desde el principio claro pero cuando cuando tú agregas imitaciones fue con Danilo la primera si tú supieras que la primera imitación la primera aparición mía en televisión fue con una imitación de quién de Cantinflas ah en Gózalo yo estoy recién llegado de Carlos Alfredo de Carlos Alfredo si yo estoy recién llegado del del campo y yo veo eso en Gózalo imita a tu estrella preferida y le digo a una ex que yo tenía digo yo voy para allá a ganarme esos dos mil pesos y dice yo mira tú estás loco muchacho no 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 porque yo siempre yo he sido como te digo futurista sí o sea que yo por ejemplo hago una cosa hoy para ver fruto después yo la ropa de Cantinflas la fui preparando al paso sin pensar trabajar en televisión ni nada no ni nada y tenía ropa de personaje yo tenía dos ropas la mía cuando a mí me botaban de una casa yo recorría la ropa de mi personaje y la mía sin la televisión sí porque yo tenía siempre eso y la de Cantinflas yo fui ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y veía películas y ensayando y ensayando hasta que lo tenía perdí por un chiste que le dije a un jurado y me tomaron como dos puntos como un chiste que le dijiste a un jurado que no le gustó que no le gustó o sea que te burlaste de él me burlé de él ajá con Cantinflas pero pero fue sí quedé en segundo lugar y después cayendo se dice que todo el que queda en segundo lugar es que llega algo eso es verdad ha pasado muchas veces eso dicen sí Justin Bieber ganó segundo lugar ajá se lo valga aquí también ay yo no sabía sí y yo en Argentina gané último ah ok tú ganaste después después del sí éramos creo que seis o cinco y tú eres el número siete y yo ya pero cuando terminaron dice ah y falta otro perdón de República Dominicana Carlos Sánchez sí diablo eso fue deprimente no 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 eso fue humillante gracias a Dios gracias a Dios fue fuerte pero está bien mírate a ti no 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 lo que pasa es que la gente esto es real la gente no entiende que un evento un evento no te define no jamás no no ni puede ser que te ayude en tu carrera puede ser pero yo no he visto nadie que le va que tenga un evento que haya sido un fracaso un gran fracaso que que ya lo mató no no porque tú dices el diablo tú recibes ese vejigazo y al otro día tú vuelves y trabajas normal que va a ser entonces llega el punto el tiempo pasa pasa y eso se olvida pero que a mí me dijeron me rechazaron muchas veces en la televisión muchas veces muchas veces y yo hasta lloré literal digo yo no pero y por qué que yo quiero entrar en la televisión y no que no 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 y no más pues está bien pues no algún día será y volvía de nuevo wow men pues entonces tú eres esa perseverancia fue la que te si yo si no no siempre siempre perseverado siempre siempre he luchado por lo que yo quiero el que perse triunfa vera si 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 eso mismo si yo me considero como un perseverante y un insisto en la cosa tanto así que a mí no me importó obviamente en ese entonces abandonar mi trabajo de Carrefour no yo ganaba en Carrefour en ese entonces estoy diciendo ocho mil pesos que era un buen dinero si y yo de ocho mil pesos yo pasé a vender pan con José Lito en el de Herrera en una guagua así al lado de él claro para que me diera pasaje para yo ir a buscar cosas de televisión wow si si que historia yo tenía yo era Dalmat en ese entonces porque ese lado ese lado blanco y este lado negro quemado del sol la guagua ese lado no cogía sol si y empujando también aunque lo servía o sea tírala vamos dale ahí ramamamamamamamamam Richardson o sea tú eres como el personaje de Batman el dos caras el dos caras exactamente sí estaba prieto prieto de este lado y blanco de este lado sí no pero literal y eso a mí no me no me hacía la gente sabe de los de los guaricanos yo iba a vender a regapán con él. Ok. Sí. Y me decían, pero ¿y cómo tú dejaste? Y yo, yo, no, yo te quiero dedicarme a esto. Y si es así yo lo voy a hacer. Wow, brother. Pero qué historia. Y entonces, una pregunta. ¿Qué tanto tiempo tú le dedicas a los medios, a la televisión y eso? ¿Y qué tanto tiempo tú le dedicas a los shows? Porque yo creo que tú eres de esa persona que pudiera meterle un poquito más de empeño y esfuerzo a los shows y esa vaina pudiera explotar. Ahora es que le estoy dedicando más tiempo a los shows. Tanto así que, se puede decir el 15 de agosto estoy en el Comedy Club. Claro. Primera vez. ¿El de aquí? El de aquí. Uy, chole. ¿15? 15 de agosto. Yo estoy allá seguro. Sí. 15 de agosto estoy allá en el Comedy Club. Así que el Comedy Club ya está. ¿Eso jueves? Sí. Ah, yo estoy el miércoles, el día antes. Ok. Ah, pues yo puedo ya anunciar mi show allá. Claro. Sí. Curlísimo. Sí. En blanco. Ay, sí. Déjame anotarlo ahora mismo. Sí. Te felicito, mano. Qué chulo. Me llegó la oportunidad, tú sabes, ahí. Mañana estamos... Bueno, sí, por lo que están en vivo. Mañana estamos en Diar de aquel lado. Tú sabes que es un bar, restaurante, Diar. Sí. Ajá. También muy chulo. El 7 de agosto, septiembre. Estamos en Has Rock, Punta Cana. Oh, qué chulo. Sí, mi show se llama Mil Maneras de Reír. Se llama mi show. Así que ya lo saben. Sí, déjame ver. Pero entonces, ese show, como tú dices, es... Tiene mucho de improvisación. Sí. Y los personajes, entonces. ¿Qué tanto de personaje tiene? Sí, yo había visto el... Ajá. Yo había visto el arte, pero no del comedy, de otro show. Ajá, exactamente. El show se llama así. Bueno, en Chao, reventamos, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, sí. Gracias a Dios. Mil Maneras de Reír, le puse ese nombre lo querría para un show mío, que es una sátira copia de Mil Maneras de Morir. Sí. O sea, yo le puse Mil Maneras de Reír. Porque en los shows míos, como yo te dije, el 80% es improvisado. Ajá. O sea, yo, yo integro mucho al público. Sí. O sea, yo, yo, tú, o sea, entonces eso me funciona. Eso es como el show de Noel Ventura, entonces. Eh... ¿Lo has visto el show de Noel? Lo he visto, sí. Noel también improvisa mucho. Bueno... Dentro del personaje. No, yo, pero yo no hago personaje. Ah. Yo lo hago normal así. Ok. Normal como yo, y hago stand-up comedy. No hago chiste, voy a ver si le... Como tú me dijiste, que lo puedo hacer. Yo lo voy a probar. A mí me parece que sí, tú eres buen chiste. Sí, sí. Pero oye algo, viejo, es que hay algunos personajes tuyos que son tan buenos. O sea, por ejemplo, Danilo. Ajá. Por ejemplo, Jadí Ramírez. Ajá, yo lo hago. Ajá. En los shows. No, no, que yo... No, no. Es que yo en los... Por eso te digo Mil Maneras de Reír. Porque es que, por ejemplo, yo hago personajes. Yo hago imitaciones. Entonces, en los personajes, ya la gente sabe que cuando yo me hago así, ya eso es Danilo. Eso es Danilo. Tú sabes. Sí, sí, sí. Cuando yo digo, ay, que yo no sabía que sea Crazy y una vaina increíble. ¿A Crazy Design? Sí. Porque yo soy de los imitadores que ya gracias a Dios el pueblo me consagró como imitador que imito lo inimitable. ¿Como quién? ¿Como Crazy? Como Crazy. Como Mía Cepeda. Como El Bellezo. Sí. También Harry. Ajá, Harry. Yo como imita... O sea, pensando en la mente de un imitador, como que yo no veo a alguien que diga, déjame yo imita a Harry Ramírez. Ajá, yo imita a Harry Ramírez. Pero tú lo imitas genial. Gracias, gracias. Bueno, para el público. Regálame. Para el público. Tú me regalas un chico. Oh, pero claro que sí. Harry Ramírez. Sí, sí. Para el público. ¿De qué podemos hablar? De lo que tú quieras. Pregúntame. No, dime tú. Harry, ¿cómo te sientes con esta expectativa para ese show el 15 de agosto en el Comedy Club? Bueno, verdad que sí. Gracias, verdad que sí. Para mí es un placer. Por supuesto que la verdad es el 15 de agosto. Por supuesto que la verdad es el 15 de agosto. Y la verdad es así para el 15 de agosto en el Comedy Club. Pero ni muerta. El 15 de agosto en el Comedy Club. Ja, 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 ja. Por cierto, Harry me regaló tres camisas para hacerlo. ¿No es verdad? Sí. Qué corta eso. Sí, yo me imagino que él tiene que tener ochocientas camisas. No, de esas, uf, quinientas, quinientas. Sí, bueno, el público puede decir si los que están viendo en vivo, ¿cómo se llaman los tuyos? Patreones. Los patreones. Pueden decir a ver qué imitaciones ellos quieren y las hacemos con muchísima gusto. Ah, bueno, pues te pidan, pidan ahorita. Pidan, pidan, ajá. Sí, pero... Pero... Cuando tú haces ese personaje en el show, tú lo haces así como tú estás ahora. Sí. Voy a implementar que me funcionó en... Tú no considerabas el show con maquillaje, peluca, ropa, etc. Estoy pensando... Digo, se complica la cosa. Se complica, sí. Pero vale la pena. Estoy pensando poner elementos que me identifiquen un personaje. Eso sí, sí, sí. Tú sabes, por ejemplo, Danilo en la gorrita, es que no lo puedo dejar, que no quiere que lo haga David Collado. Ay, qué... Me lo piden, me lo piden una vaina en los shows. Ajá. Estoy haciendo en los shows que ya lo he hecho probando y a la gente le gusta Bad Bunny. Eh... Ah, ok. O sea, yo lo hice relajando y digo, y digo, pues funciona. Sí. Porque cuando tú duras más de cinco minutos, ya tú llegas a diez minutos haciendo una imitación, pues ya funciona. Sí. Y la gente se ríe. Sí. Que es lo que es el propósito. Cuando tú ves que la gente se ríe con David Collado, se ríe con Miguel Vargas, que son personajes difíciles de hacer reír, yo digo, ya funciona. ¿No? Sí. Sí. Pero, por ejemplo, William Díaz, que es genial también, imitador. No, genial. Él tiene algunos chistes de, o sea, él te hace un personaje a veces en 30 segundos. Sí. O sea, yo recuerdo un chiste que él tenía de un cantante, no me acuerdo si él se refería a Camilo Sexto o a quién, que, que le decía, que él cantaba como si, ay cuñi, ¿qué fue, muchacho? Sí, yo caí esto y dañé eso. No te apures, Alay. Que él, que él cantaba como si se estuviera cepillando los dientes. Ah. Y entonces él sacaba un cepillo de dientes del pantalón y entonces hacía y hacía y eso era buenísimo. yo lo vi, me morí de la risa, pero ese chiste duró, ese personaje duró 30 segundos, pero le aporta mucho al show. Con Bad Bunny, yo tengo una temática en los shows y es que Bad Bunny, por ejemplo, cuando va a cantar, cuando va a grabar, él dice, vengo ahora, él habla normal, llega al estudio, habla normal, yo vengo ahora, déjame prepararme para grabar. El productor está listo para grabar y él va a ir sacando este sin y se echa un ching en la lengua. Y dice, todavía, todavía, todavía no estoy preparado. Bad Bunny ya. No, no, todavía, dos gotas. Casi, me vende, todo listo ya, tres gotas, cuando se echa las tres gotas. Porque, él canta anestesiado, wey. ya tú puedes saber, se va en el show. La gente se lo, se lo, uff. Sí, se lo goza full. Tú, porque yo le meto, tú sabes, pila. Yo, yo de verdad, te pondría mucha esperanza en que tú le metas más empeño a los shows. No, le estoy metiendo empeño. Además de que ya, tú te estás viralizando en muchas cosas, en redes sociales, la gente te está siguiendo mucho. Si tú empiezas a vender ese show, se te puede vender bien. Se llama mil maneras de reír, el show, miro. Entonces, ya tengo tres puestas en escena, cuatro con la de hoy, o sea, con la de Bávaro, con la de Punta Cana, con esta, y si cuatro puestas. Oye, ese show, tú le puedes sacar jugo por mucho tiempo. porque, como te digo, no tiene caducidad, de mil maneras de reír, tú siempre vas a tener forma de hacer reír. Claro. Y agregándole más elementos. Y entonces, ahora, ¿dónde tú estás ahora? ¿En cuál sitio tú estás? En el Mañanero y en tu Mox. Exacto, tu Mox en Telemic. En Telemic, no, en el 13. Bueno, en el mismo edificio, pero... Ah, en Telecentro. Telecentro, sí. Ah, ok. Pero se graba ya. Se graba ya. ¿Esto de Telecentro de la Luperón ya no existe? Eso no existe. Desahuciado. Uf, ahí va. Loco por ponerle dinamita, ese edificio. sí. Muy, muy, que se la pongan de grande. Sí, para que hagan algo interesante ahí. Pero tú, tengo entendido que ese estudio de Telecentro es uno de los mejores de este país. El que estaba en Luperón es uno de los mejores, sí. Creo que fue uno de los que primero los tajos luces que bajaban para tú ponerle su vida, sí. Sí, y ahí tú podías meter en ese estudio camión y patar. Un camión, todo, todo y muy buena ubicación. Bueno, no sé por qué lo dejaron. Bueno, porque la renta, o sea, cuando lo compra una persona es rentable producir todo en un solo sitio. En un solo sitio, sí. Reduce los gastos. Sí, bueno, que él compró la frecuencia, no fue el local. O sea, tú sabes que eso fue cosa de Baninter. Ah, él compró la frecuencia. Sí. Ah, yo pensaba que él compró ese solar. No, solamente fue la frecuencia. La frecuencia. Diablo, y ahora eso que está vacío, abandonado. No sé. Realmente no he pasado por ahí ya. Concho, ojalá. No puede salvar. Sí, sí. Déjame ver, hoy están muy entretenidos los patrones. Yo los voy a incluir en el episodio final porque la cosa está muy chula. Pero mira, esta pregunta dice, ¿cuál es tu comediante favorito? Dice Edwin. Punto adicional es si dice que es Carlos Sánchez. Dice, no, en serio, los comediantes locales, ¿cuál es tu favorito? Miguel Cépedes. Sí. Ese tipo un verdadero. Miguel Cépedes. Siempre lo he dicho, Miguel Cépedes es mi comediante favorito de aquí del país. Ese tipo es como que imposible que no sea gracioso. Es, es un cómic. Él trata de ser serio y como que se le hace difícil. Ya, exactamente. Sí, la verdad. O sea, un tipo que yo desde, no desde niño, porque verdad, pero desde adolescente lo seguían, quédate ahí. Y yo veía la gracia que ese tipo tenía como la, la, obviamente no es que los demás, cooking y esa gente, pero él, es como, es como, como Mielgina, esa, esa línea, es la línea mía. Y sí, y tú tienes mucho de la línea de él. Sí, sí. O sea, y no es que yo lo, no es que yo lo invito. No, es que, es que yo tengo una mezcla de Malgaro y, 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 y Miguel Cépedes. Y habló, será otro Malgaro que va a descansar. Sí, que va a descansar. Sí, 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 y buena gente. Y según me decían los que trabajaron con él, perdón, el ahora y eso, me decían que, que a él no le dé libreto. A mí no me dé libreto. ¿Es verdad? No. Tú eras igual a Malgaro. No, no sabía que, A Malgaro tú le dabas un libreto y se trancaba. No. Pero tú le decías a Malgaro arroya, y eso era para tirarse en el piso de la rica. Mi lucha ahora mismo en tu mox, eso que, no me den libreto, yo no funciono con libreto. ¿De verdad? Sí, no, no, no me den un libreto de que, mira, tú vas a entrar y vas a decir esto, no me lo de que no te voy a funcionar. Pero entonces, cuando tú haces, eh, cosas que son improvisadas, cuando ya tú ves que algo específico o preciso funcionó muy bien, ya tú lo tienes integrado y lo repites. Exactamente. Ok. Sí, exacto. Por ejemplo, no es que el 100% del show es inventado. más. No, ya tú vas guardando, pegacitos. Por ejemplo, yo tengo una rutina en mi show que cuando yo veo algo, la meto, que es la de la malagueta. Ah, no me acuerdo. No, que esa, esa, yo lo hice una vez en YouTube, en el mañanero, eso me funciona como, como sí. O sea, yo tengo cosas que son, que ya yo le he dicho en otro sitio y me funciona y digo yo, ok, déjame agarrarla, déjame agarrarla. Pero que la digo que me salen simplemente, o sea, que, como te digo, de la improvisación, yo he sacado, yo he, he traído, eh, Ok. Eh, dicen que, ¿cómo es tu proceso creativo? Tú tienes un proceso creativo. El baño. El baño. Sí. Pero que, el inodoro o la ducha. Eh, las dos cosas. Si no, de verdad, en, del baño que me salen como las ideas, así como que yo digo, ok. Y tú entras al baño con el celular. A veces sí. Pero entonces, ¿cuándo te salen las ideas? No, me, me salen solamente, o sea, yo no la busco, no la busco, me salen, me salen, digo yo, oh, pero esto se puede hacer. Oh, de verdad. Sí, sí, sí. Wow. Sin embargo, en el baño fue que yo ensayé a Antonio Marte, que alguien me decía, no, tú no lo das, digo yo, es verdad, yo no lo doy. Que por eso era que yo no me dedicaba 100% a la imitación, porque me decían que yo no daba. Ese de Antonio Marte, yo me acuerdo, ese es muy bueno. sí. Tú sabes que yo tenía años, a mí nunca se me olvida la primera vez que yo oí a Antonio Marte hablando. O sea, porque yo tenía años oyendo de este personaje, Antonio Marte, lo veo en vallas de política, de publicidad, de campaña, de cosas. Y Antonio Marte, que es el sindicalista, que es de los tigres, que controlan el sindicato de chofer, que no sé qué. Años. Y un día, bueno, yo hasta solté el celular, y yo dije, el diablo, y ese tipo habla así. Sí. No, porque nosotros hemos, hemos dicho, que vamos a mejorar el tránsito del país, porque los muchachitos míos son buenos, tú sabes, Carlos, ellos son buenos los muchachitos míos. Sí. Entonces nosotros hemos dicho, que vamos a hacer política para mejorar, la política del país. Bueno, entonces me imagino que, esto va más o menos igual, ¿cómo él se inspira para crear y desarrollar un personaje? Un poco lo del baño. Ah, no, ya, ya, ya no, ya el personaje ya lleva más, lo estudio, lo veo, lo analizo. o sea, si tiene que imitar, pues yo lo estudio. Por ejemplo, mi más reciente imitación, que a la gente le ha gustado mucho, déjame ver, David Collado, que sí, que más es, Antonio Marte, dice, sí, ya yo lo hice, la entrevista completa, dice Laura Peralta, que la entrevista completa debe hablar con Antonio Marte. Yo tengo un show, mi amor, hoy, y me desgasto un poquito tú, gracias a Dios. Sí. Entonces, no, y ahí yo lo estudio, déjame ver quién más fue, que yo recientemente imité, ah, bueno, sí, ay, Dios mío, a Binabel también, también es una de mis, sí, de mis imitaciones, que lo caractericé en el show de Cecilia García, en, en 360, que gracias igual por la, por la confianza. Sí. Dice, dice que está linda esa camisita. Gracias, sí, gracias a Vieje Buestor. Sí, pues hay que pedirte el cambio. Muy bien, muy bien. Entonces está pintado con esa, dice, ¿qué crees varió o hizo diferente para lograr alcanzar la popularidad aún mayor que tiene ahora? Es dedicarme, empeño, o sea, meterle fuerte, no tener, no llevarme de nadie. Ahora mismo tú estás mucho mejor económicamente, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. ¿En qué momento tú sientes que eso cambió? ¿Qué pasó en tu carrera que tú dijiste, uf, ya, esto es otra cosa? No, cuando. Que ya tú sentiste, digámoslo así, ¿en qué momento tú sentiste que ya tú estás dejando de, de guayar la yuca y frenar en el aro como tú estabas? No, no cuando por un show te dan, te dan el doble de lo que tú grababas antes y casi el triple. Yo dije, no, wey, ah, pues perfecto. Ya yo, ya yo dije, ok, vamos a tomar esto en serio. No era que no lo tomaba en serio, pero estoy ahora más dedicado. Claro. O sea, estoy buscando, no me voy a cansar de, 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 de estudiar, de estudiar a quién voy a imitar. Por ejemplo, yo tengo tres imitaciones que las estoy estudiando. ¿De quiénes? Si se puede saber. Sí, te voy a decir una. Eh, Kazak, el de, esto no es radio. Ok. Lo estoy estudiando para, Eosir y de León, también, el de la, el que hace los pronósticos de la, de la, sí, porque, el tipo habla más bien que el carajo. Tú dices, ahí viene, se avecina una tormenta. La tormenta se, va a atrasar con el país. Tú dices, viene, qué bien, qué bueno. Sí, sí, como él habla tan bien que tú dices, tan calmado, tan calmado, sí. Va a atrasar con el país, y yo entiendo que, tenemos que tener cuidado con la tormenta, porque tenemos que prevenir la tormenta. Sí, y tú dices, ah, pero, pero genial. Tú dices, no sopao para, esperando la tormenta. porque el tipo habla tan bien que tú dices, ah, no, pero no, vale la pena que venga. Casal, yo me he fiado. Uno de los retos debe de ser, una de las cosas que tú estás estudiando, es la forma como él habla. Sí. Que él se le enreda la lengua. Sí, porque él come hablando de qué. no, yo, 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 ay, 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 Dios mío. Él habla, pero él, tú sabes que él habla como si estuviera borracho. Sí, él habla como, yo, pero claro, un programa a las ocho de la mañana, siete a la mañana, no puede estar borracho, pero él, lo que me hace el día es Danilo. Ah, Danilo, sí, sí, Danilo. Danilo es tan bueno, loco, qué risa da esa vaina. En la ecuelota eso fue una cosa. Eso fue el final de los finales, una vaina. Qué chulo está ahí en el Teatro Nacional, esa sensación. Yo no me lo creía. Toda esa risa. Yo no me lo creía. Mil, mil, mil seiscientas. Mil seiscientas gente. gente riéndose. Esa risa. Sold down. Que había sillas, sillas alante, sí. En el foso, en el área del foso donde va la orquesta. Ay, mi mito. Lo tapan. Eso, mi mito, sí. Primera vez yo estuve en el Teatro Nacional con la ecuelota dos días. Esa es tu primera vez en el teatro. Por eso te lo dije, de que esa sensación de esa risa, tuvo que haber sido maravillosa. Una cosa increíble. Dice que tú eres compañero de mi hermana en Carrefour. Ella se fue en el 2001, 2002. Y ve Martínez. Sí, claro, y ve, y ve. Yo la llegué como a y ve, y ve, y ve, y ve. Una blanca, ella. Pregúntale si ella. Ella blanca, pero yo no sé. Ella blanca, sí, creo que sí, creo que sí. Di el nombre, que diga el nombre de tu tío, para acordarnos de él. No, no, está bien. Claro, así que después van a decir, ah, pero sí, es verdad. Y le van a decir, desgracias, no, no. Dice, esa buena pregunta, de esa experiencia de haber pasado tanto trabajo, ¿qué sacaste? Lo que soy hoy, perdón. Quien soy hoy, saqué de ese trabajo. Si no hubiese pasado ese trabajo, creo que no me forjo la persona que soy hoy. Claro. Pasaste mucho trabajo. Pasé mucho trabajo. Y, eh, simplemente un diamante tiene que pasar mucho proceso para llegar a ese diamante. Uh-huh. ¿Entiendes? Para pulirse. Para pulirse, para hacer, para, para, para ser, para ser potable. Sí. Eso fui yo. O sea, tuve que pasar, le doy gracias a Dios, que en el momento no lo entendía, pero hoy en día sí lo entiendo. ¿En qué edad tú ya procesaste y dijiste, esto fue bueno para mi vida y le doy gracias a Dios? O sea, ¿hasta qué edad tú tuviste luchando? O sea, porque me imagino que hubo una época que tú decías, eh, ¿por qué a mí? Sí. ¿Por qué me está tocando? ¿Por qué yo estoy cogiendo tanta lucha? Como a los 18 años. Como a los 18 años fue que hiciste la paz. La paz conmigo mismo. Contigo mismo. Sí, dije, no, pero está bien. O sea, la, la, leyendo la Biblia fue que entendí muchas cosas. Uh-huh. Para que, para que, para que tú entendieras. No. Por ejemplo, el hijo pródigo. Uh-huh. Esa, esa, esa lectura cuando yo la leí, yo lloré. Uh-huh. Yo dije, sí, porque me pasó a mí. Qué interesante. Lo único es que mi papá cuando yo llegué, no sé, no se, no se algarabía, pero, bueno, pero bueno. Tu papá dijo, oh, oh, y tú. Y estás así, oh, así mismo, oh, y tú. Y yo, yo, como Germán, yo. Sí. Y él le dije, ¿qué tú le dijiste a tu papá en ese momento? No, que quería venir a vivir con él. ¿Y él qué te dijo? Que, ah, está bien, como que, oh, está bien. No, no fue nada de algarabía. No, 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 ni que, ah, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo llegó, ha matado conejos, que es lo que tenía conejos. Ah, no, nada de eso. Ah, está heavy, está bien, dale, sí, ahí hay una cama. Una cama, sí, ahí hay una cama, sí, me mido, sí. Wow. Ya, una vaina como así. Y tú llegaste sin ropa ni nada. Eh. O sea, sin mochila. No, que mochila. No, 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 bueno, obviamente, yo fui y recogí como dos pantalones que tenía. Ajá. Sí, y ya. Y yo de ahí dije, vamos a meter más unos quiomas desde cero. Wow, loco. Sí, mira, tú sabes que esas son cosas que yo la digo, y bueno, ahora la gente la va a saber, parte de mi vida, pero sí, eh, tuve que vivir ese amargo proceso en mi vida. Sí, fue muy amargo todo lo que tú nos has contado. Sí, muy fuerte, de verdad. Y te digo, si tengo que pasar, no lo quiero pasar. Hay que decirlo, no lo quiero pasar. No. Pero tú tienes ahora un miedo de volver a echar para atrás. No. O sea, me refiero, tú trabajas con ese miedo de volver a la pobreza. No. No. O sea, si por alguna razón la vida te lleva a ser pobre de nuevo. Lo soy. Tú, perfecto. Perfecto. Y sigo feliz. Y sigo feliz. Porque la pobreza depende cómo tú la tomes. No sé si tú me entiendes. Hay personas que son ricos, que tienen dinero y son pobres. Por dentro. Por dentro. O sea, siempre viven con esa mentalidad de miseria. Siempre viven con esa mentalidad de miseria y cosas. Yo, te digo, yo me crié en la pobreza, más no en la miseria. Porque una cosa tú ser pobre, otra cosa tú tener miseria. El que es miseria, el que es miserioso, puede tener 60 billones de pesos y sigue siendo miserioso. Tú no has visto gente que dice, ah, no, que yo soy rico. Y anda en un carro del 60. Y que no, que eso es así, que yo soy así. No, usted se le hable demente. Sí. ¿Entiende? O sea, yo nunca fui pobre demente, nunca en la vida. Sí. Nunca en la vida. Y no le temo volver a la pobreza. Jamás. ¿No? Porque es que, como te dije, mentalmente, eres tú quien decide ser o no ser pobre. Ya. Ya. Y luchar, obviamente, por lo que tú quieres. Ajá. Y yo creo que tengo capacidad para seguir trabajando mucho en el humor. Sí. Tengo mucho que dar. Sí. Mucho que dar. Y ahora que me estoy, que estoy, me estoy posicionando en el humor, es que tengo que tirar para adelante. Pero, esto yo le he hablado aquí varias veces. Y nosotros los humoristas, yo siento que somos dichosos. Porque, eh, si tú, te pones en, eh, en esto, disciplina, tiene cabeza. Claro. No desbarate el dinero, no lo explota. Nosotros no necesitamos mucho para mantenernos trabajando y ser felices. Exactamente. O sea. Sí, sí, tener tres o cuatro shows, o tres al mes. Sí, exacto. Sí. Para tú, llegar a la ruina, hay que ser muy loco en este negocio. Exactamente. Hay que ser muy, 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 primero, hay que ser muy loco. Primero, yo no bebo. Es lo primero. ¿Tú no bebes por qué? ¿Por la religión? No, 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 no me gusta. La religión tiene que ver, pero no me gusta. O sea, cuando te digo religión, no es que me lo prohíben. No, sino que lo probé en mi niñez y no me gustó. Ni cerveza, ni ron. Lo otro no lo llega a probar, pero creo que tampoco es bueno, porque no me llama la atención. La droga. La droga, sí, no, 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 nada de eso. O sea, que tú bebes agua y refresco. Y ya lo, y dejé, y dejé los refrescos. Ya lo, mira, es agua solamente, es agua. Yo estoy un poco así, si tú supieras. No, que los refrescos, tú sabes que el azúcar hace. ¿Y tú no bebes café tampoco? Con cremora, que el pobre más raro soy yo. El campesino más raro soy yo. El café negro, no, con cremora. A mí no me gusta dedicar la gallina, ni el pato, ni nada de eso, de que los campos son exquisites. No. Ajá. No. Yo tuve que salir rápido del campo, Carlos. Yo no sé montar caballo, y nací y me creí un campo, una vaina increíble, pero no lo sé hacer. Sí. O sea, si te quedabas allá, ahí sí era verdad que te iba a llevar el diablo. No, ahí sí era verdad. Yo, en las últimas etapas, yo fui a echar días, a echar días, por ejemplo, en el cacao, en arroz, y yo, el capatá, o el jefe, es amigo mío. Venga, vale, para acá hay cosas. Sandy, donde quiera que esté Sandy. El que era de Karen, porque no es de Karen ya. Venga para acá a trabajar, hay cosas ya. Para tú sacar la hierba del arroz, tú tenías que ir a la par con tu compañero. Primero era que yo me quedaba muy atrás. Ah. Sí. Ajá. Y ellos iban sacando vainas a la par. Eran como 20 o 25 hombres. Ajá. Y yo. 25 hombres y yo. Sí, porque yo no puedo decir que... Que no eres un hombre. No. Ahí le voy a faltar respeto a esa gente. Le voy a faltar respeto a ellos. No, mi amor. 25 hombres y yo. Ajá. Entonces ellos van a la par con el arroz, ta, ta, y yo me quedaba atrás. Y Sandy. Vale, vale, avance. Entonces ya en la pilita mía, él veía, vale, déjeme ver la cosa. Yo arranqué todo el arroz y dejé la hierba. Sí, normal. Al cabo, el arroz dejaba la hierba. Decía, vale, no, no, venga, vamos a darle, a darle, a darle lo que se le pertenecía. O sea que... No vuelva más. Lo mejor que te pasó en la vida fue salir del campo. Salir del campo. Primero era que iba a quebrar el campo. Era lo primero. Y después iba a quebrar tú. Y ahora quebrá yo, exactamente. Porque no es posible que yo no le aporte ni a eso, jamás. Dice, este pana tiene un arte para contar cosas que yo estoy rodando la risa. Sí, sí. Pero de verdad, eso no es que soy inventado, ¿no? Dice, tiene una relación de amor verdadero con el tío, envidiable. Sí, gracias a Dios. Cuando le dije a mi papi que conocí a Rafa Bobadilla, me dijo, ¿quién? Y le enseñé una foto y me dijo, ¿tú conoces a Guayubín? A Guayubín, sí. Mi papá amaba a Guayubín. Sí, sí, sí. Considera que su infancia tan difícil y que pasó tanto trabajo, influyó en hacer reír a las personas. O sea, él sabe lo que es pasar penurias y por eso hace reír. No. ¿Tú crees que ese sentido del humor fue...? No, no, no. Eso me pasa a mí también. Yo tengo una memoria de tercero de primaria. Sí. Que era un día de disfraze y todo el mundo presentaba su disfraz, se paraba frente a la pisa y yo fui el único que hizo un show. Yo me acuerdo a la profesora doblada de la risa y todo el mundo malo de la risa y me acuerdo de si yo decía, diablo, yo tenía tercero de primaria, tiene que ser muchos años. Ah, sí, sí. Bueno, en esa edad también. Yo agarraba a los muchachos de allá, de mi barrio en Pimentel y mi casa era pequeña, es pequeña porque todavía está ahí. Y yo la mecedora la ponía en filas y empezaba a hacerle cuento, o sea, cuento historias. Historias. Y yo arreíces, arreíces. Todos eran más pudientes que yo, mucho más pudientes que yo. O sea, hijos de profesores, de baño de carro, cosas así. Y el único pobre del pedacito era yo. Yo analizándolo ahora. Sin embargo, en ese entonces yo era tan compenetrado con ellos que éramos todos a un mismo nivel. O sea, eso sí es bonito. Sí. O sea, ellos nunca me denigraron porque yo era pobre y cosas. Yo me daba cuenta cada año que yo era pobre. Yeah. Con los juguetes. Si lo veía 5 de enero, yo me daba cuenta. Ah, pues mire, ¿por qué le dejaron a ver un carro? Y a mí me dejaron un soldado roco-loco. Ah, ¿qué es esto? Sí. Como el optimista pobre y el negativo rico. ¿Tú sabes ese chiste? No. Qué bellísimo que... ¿Y qué te va a dejar los reyes? Le dice el rico. Eh, una pelota, pero seguro lo voy a dar una patada y lo voy a pegar a alguien con la pelota. Entonces va a ser un maldito problema la pelota. Sí. Me van a regalar el PlayStation, pero con estos cambios de luces, ahorita viene un subión y me va a quemar la vaina. Sí. Me van a regalar, qué sé yo, nada, esto y esto y esto. Una bicicleta. Una bicicleta, pero seguro se van a pinchar la goma. Esta mía está llena de clavo. Sí. Entonces se van a pinchar la goma el diablo. Se le vaya el pelo y... Y dice el rico al pobre optimista. Y a ti que te van a regalar. Bueno, papi dijo que dos mojones de caballo. El caballo tiene que estar llegado. El esperando su caballo. Sí. A mí me dejaban un carrito que era como un jeep que tú le despegabas las cuatro gomas que la goma parecía unos pesos. Ah, sí, yo sé, yo sé. Sí, venía, la goma era así y tú, era así. Enclampaba así. Enclampaba así. Ese carrito nunca caminó derecho. Siempre digo Blue, 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 no estaba nunca a nivelar. Nunca estaban a nivelar la goma. Siempre era así. Blue, 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 al año siguiente, a los Reyes Magos, tú le pediste alineación y balanceo. Del G. Del G del año anterior. Sí, que el G cuando tú sacabas mucho, la goma se cansaban. Y ya tú supiste que ya se nació para parte. Eso no servía para más nada ya. Gracias a Dios. Enterralo con flores. Ya, bótalo. Dice, ¿tú invitas a Leonel? Sí, claro. Claro. Están pidiendo aquí. ¿A Leonel? Ah, pero claro. Pregúntale a Leonel, lo que sea. Ah, dice, a ver, me estaba diciendo algo aquí, Guillermo, perdón. A Leonel, ¿qué usted opina de este proyecto de reforma fiscal que se avecina? Sí, para nosotros es un placer estar compartiendo con ustedes. Sin embargo, pensamos que la reforma fiscal se puede determinar que 2.14 en la campaña electoral resuma mucho a la paleolítica física. Sin embargo, entendemos que el vaso de agua, según se llena, es que se puede beber. Hemos implementado el proyecto de hacer o no hacer. Sin embargo, pensamos que dicho ya, dicho ya, para adelante que vamos. ¿Tú haces a Ana Simo? Sí, Ana sí o no. Ana, Ana sí o no. Están bien chingados a Simo. Ese yo no lo sabía. ¿Cuál es mi cámara? Hola, ¿cómo están? Entiendo que las personas que tienen pareja pueden chulear, chulenco lengua. ¿Por qué un besito dice que tú vengas? No, 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 chulenco lengua. Porque yo entiendo que si usted tiene una pareja, ¿verdad? Dese lengua. No importa. Dese lengua. La lengua chulea no escupa. No. Se puede escupir. Bájese el cíper. Bájese lo. Bájese lo. Lo que yo no sabía es lo que voy a dar. Sí. No voy a poder ir a Bad Bunny ya sin pensar en el anestesín. Ah, sí. Anestesín debería patrocinarte. No, 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 Ay, sí, por favor, anestesín. La gente que guarda. La hora que estoy mala. La entrevista completa debe ser en la voz de Antonio Masi. Antonio, sí. ¿Cómo él considera que el humor se ha afectado con la generación que tanto se ofende? Mucho. Sí, ¿tú crees? Mucho, sí. Pero en este país yo creo que no ha sido tanto un problema. Bueno, en los shows yo no sé, como que no se refleja eso. No, y además yo no he oído como de ningún comediante dominicano que, que lo saquen de un programa porque es un chiste ofensivo. No, 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 Porque le cancelen un show. No, no, no. A mí me prohibieron hacer a David Collado, pero ya eso no. Pero ¿y por qué te lo prohibieron? No, como que tú sabes. Compromiso político. No, 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 no. Si no, cositas sí, pero ya eso no tiene que ver. Pero no fue porque tú hiciste algo ofensivo de David Collado. Yo creo que no. Fue que mira, mejor no toquemos esa tecla. Exactamente. Y ya. Exactamente. Pero era como en algo light, ¿no? Sí, El PDD, el PLD, le ha llamado la atención por imitar a Danilo. No, nunca. Al contrario, Danilo se, 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 se lo goza eso. Te han llamado a ti de la presidencia y todo. Sí, sí. ¿Y a Binader? Personas cercanas. No, de Binader no. Nunca he recibido ni un, ni un, sí, ni un no, ni nada. Pero Danilo me han dicho, él se lo goza eso. Tú sabes que Balaguer llamó a Cuquín para que le haga Balaguer. Ajá. Y diablo, Cuquín, ya tú sabes cuando le llamaron, que vaya el presidente imitarlo. Sí. Balaguer, ese era un cuco. Mira, arrancó a bebé Cuquín para soltarse, porque estaba muriéndose, pero no, Balaguer era fan de Cuquín y de limitación que hacía de Balaguer. Y de limitación que la, él le cuesta muy, muy, muy bien. Eh, genial. Eh, pero Casal dice mucho y voceado. Anda, el diablo. No, mi, mi es Noraly Martínez, y en ese tiempo está también Marlene Pichardo. Ah, ese Ibet Martínez. Ok, sí, 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 yo la sé, claro que sí. Y, eh, Ibet, Noraly estaba en la Pucamaya, bueno, ahora están hablando a mitad, ay, yo me río con lo de Germán, me da penita, hombre, pero igual me río muchísimo. ¿Qué es lo de Germán? ¿Qué? Ah, Germán el personaje. Germán cuál es, sí, no, que eso, ese, por eso está. Dice Chantal, que la estoy viendo aquí, espérate. Ah, aquí fue ya. ¿Algún personaje nuevo por ahí que estés practicando? Sí, tú dijiste eso ahorita. Ah, sí. Y dice que me imite a mí. ¿A Carlos Sánchez? A Carlos Sánchez. ¿Tú tienes algo de Carlos Sánchez? ¿Tú no te has puesto a analizar a Carlos Sánchez? No, que tú no tienes como, no, que tú eres. Habla lento. Habla lento. Carlos Sánchez, con los chistes, había un señor que buscó, y él, y la gente se ríe de ti. Increíble con la cara, con la cara de iguales. De bolsa bien administrado. Sí, de bolsa, sí, sí, de testículo con papel. Y el tipo viva y se buscaba eso. Y la gente, y paga por un ch... No, señor, no, déjame ver. Sí, Edwin noventa y... Ajá. Rayos, ajá. Este pana tiene un arte para contar las cosas que yo estoy rodando de la risa. Ya lo sabe, Thalía. Contó y que sean cuentos tristes, entre comillas. Sí, entre comillas, sí. Ay, Dios mío, este hombre, dice Laura. Niki está aquí malo de la risa. Me voy a poner mala, dice Chantal. Dice Niki, me voy a hacer pipí. Chantal, jajaja, todo el mundo. Ana Simo es la mejor. Entonces se llama Ana Sí o no. No, Ana Asino. Ana Asino. Así no. Sí. Voy a ir a buscar la bombita del asma, dice Thalía. Se murió Thalía, dice Niki. Ya está todo el mundo. Ya no hay más preguntas. Nada más la gente mala de la risa. Loco, está muy chulo eso. Pues mira, que te salga muy bien el 15 de agosto. Yo de verdad quiero estar ahí. Lo puse en agenda. Voy a tratar de estar. Ven el miércoles que viene a En Blanco. Tú no lo has visto En Blanco. Es allá mismo en el comedy. Ah. Es un show improvisado 100% que yo hago. Es lo... Hablando con el público. ¿El miércoles? Miércoles 24. Ah, pues... Nosotros estamos casi todos los miércoles, salvo que yo te dé viaje. Ok. Entonces el miércoles 31, yo voy a estar en Estados Unidos. Déjame vendarlo eso ahora mismo. Miércoles 24. Boba, tenemos que ya ir cerrando. Los Gómez va a grabar ahora, Sabrina y Jun, a quienes queremos con locura. Sí. Y... Boba, yo de verdad soy tu fan. Tú me crees que yo soy tu fan. Pero claro, no, porque es que cuando... ¿Sabes por qué yo creo que tú eres mi fan? Porque tú te ríes con la cosa que... Con los disparates que yo digo. Es que de verdad dan risa. Sí, sí, tú eres gracioso. Sí, sí. Y las disparates que tú haces en Instagram. A veces nada más tú... Yo vi un video de que... No sé si tú te acuerdas de ese video que tú hiciste. De un... Un tipo que pasaba en una soga. Ajá, ajá. Y que tú nada... Tú estabas tendiendo la ropa y tú nada más así así mirabas y te volteabas. ¿Eso fue mi cambio? Yo lo hice. Pues nada más... Tu cara me dio risa. Tú no dijiste nada, ni hiciste ningún sonido ni nada. Tú nada más te volteaste. Te voy a decir ahora. Yo hice un video de eso mismo. Ajá. De eso mismo. Que yo no hablo. Ajá. Y ese video, para que tú se lo digas al público, tú verás cuántas reproducciones tiene ese video hoy en día. ¿Cuál es ese mismo que yo te dije? No, ese otro. Mira. A ver. Mira ese, el baño. El diablo, en serio. 64 mil 800. ¡No! Ah, ¿Cuál es? Ese. Ah, este, el de Alofoque. No. Ese, ese. Mira las reproducciones de abajo. 64 mil. ¡No! Ah. 64 millones de reproducciones. ¡Qué boba! ¿Esto es en serio? ¡Bárbaro! Y like, mira cuánto tiene. 1.7 millones de like. 1.7 millones de like. Y compartido, creo que son 2 millones y algo de compartido. ¡El diablo, loco! ¿Esto es en serio? Sí. En Estados Unidos, eso me genera unos dólares que tú no te imaginas. ¿Eso es en serio? Pero, ¿y por qué él está estrellando esos calderos? No, pero tú verás después, al final. Eso fue sin hablar. Yo le voy a pasar el link a los patreones para que lo vean. Lo voy a poner aquí. Por favor. mírame. Mírame. Sí, sin media palabra. El diablo, qué vaina más graciosa está esto, loco. Mira. Él cocina dándole a toda la vaina, yo me lo como dando, botando toda la vaina. Loco, qué gracioso está esto. Eso es allá en tu campo. No, eso fue en mi casa, en Bávaro. Diablo, espérate, mándame esto, para yo mandarle eso a los patreones ahora mismo. Sí. El diablo, qué vaina más gracioso. Brother, entonces, de nuevo, espérate, yo tengo que estar cerca por aquí, tú estás hablando conmigo ahora mismo. espérate ahí. En Instagram. No, en WhatsApp. Ah, míralo aquí, Carlos Sánchez. Ahí está. Bomba. Mándame eso, para yo mandárselo a los muchachos ahora. No, no se vayan patreones, que lo voy a mandar ese video para que lo vean. Brother, de verdad, gracias por venir, la pasé muy bien. Gracias por la invitación. la gente quedó loca contigo. De nuevo, gracias por ese talento y ese humor. Tú eres un tipo muy funny, muy gracioso. Que te vaya muy bien el 15. Amén. Y mira, eso es a una fecha, y ahí mismo, coge la siguiente fecha, no, ya. Y arranca a anunciar. No, Tú lo anuncias en dónde, en el mañanero. En el mañanero y en tu mocho. Y en mis redes. Y en tus redes. Que tenemos, gracias a Dios, dos o tres seguidores, que me pueden seguir para completar. ¿Cómo te seguimos? En arroba Rafa Boba, arroba Rafa Boba TV. Rafa Boba TV. Hoy cumplí trescientos treinta y seis mil seguidores, nada más. Hombre, bien. Sí. Trescientos treinta y seis mil. Sí. Bueno. Y como nada más. Sí, gracias a Dios. está muy bien. Claro, no, claro, estamos trabajando para eso hoy. Loco, un placer haberte tenido aquí. Gracias, por la invitación, y gracias, de verdad, por ser como tú eres conmigo. No, es, mira, de verdad, es, eh, cuando tú me manifestaste eso, yo se lo dije a todo el mundo, hey, que los Sánchez me se ríe conmigo. Sí, no, de verdad, no, de verdad, porque es que tú eres el papá del stando, loco, o sea, gracias. Tú eres el guía del stando. Muchas gracias, te lo agradezco. Bueno, tú sabes que yo he ido a verte ya en Paletito, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y no me dan la moleta, yo la pago, gracias a Dios. No, pero ya de ahora en adelante, por haberme a queroseado de esta manera, te la voy a regalar. Sí. El, 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 el 24, el 24, tú vas gratis, gratis, con un acompañante. ¿Por qué gratis? Yo no. No es gratis. Sí, claro. Hay un blanco, te espero. Ok, sí, lo agendé, lo agendé. Bueno, pues ya. Ah, que sea otra invitación mía, qué difícil, Kiko. Sí, 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 sí. Kiko, yo lo, sí, yo lo. Dice que Eli Santos, dice, tienes una nueva fan. Gracias Eli. Sí, de verdad que sí. Señores, patreones, vayan el 15. Gente, gracias, nos vemos, el lunes que viene, entran a mi página web, carloscomic.com, para que vean los shows. Y los que son de aquel lado, hay gente de aquel lado, si los patreones son de aquel lado, también mañana estamos en Dial, haciendo, estando. Dial. Dial. Venezuela, como a mano derecha, ahí como, no. Sí, como doblando a Ideal. Qué forma tan dominicana, de explicar una dirección. usted doblar a la derecha. En Venezuela, eso es, no, no, tú no dijiste que doblar a la derecha, tú dices, como a mano derecha. Como a mano derecha, sí. Más o menos. Como a mano derecha, más o menos, solamente por así decirlo. por así decirlo. Al final, nadie va a llegar con esa maldita dirección. Pero gracias. Y te preguntas, ¿entendiste? Sí, oye. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Yo lo busco. Yo lo busco. Al final, tú dices, yo lo busco. Otro dominicano. ¿Para qué tú me dijiste la dirección si yo te digo yo lo busco? Yo lo busco, sí. O sea, hablo de nada para abajo. Exacto. Esto no tuvo ningún resultado. No. Qué vaina. Así es que somos. Adiós. Señores, bendiciones. Bendiciones.